Televisión en movimiento 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 José Antonio Iglesias Arguella, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable, muy buenos días a todo tu teleauditorio. Estamos aquí para, con mucho gusto, dar la información. Yo quisiera empezar diciendo que es como lo ha manifestado el Fiscal General del Estado, que es un compromiso con la sociedad oaxaqueña ir por el Estado de Derecho. Ningún acto ilícito puede quedar en la impunidad y eso es lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado y nosotros como responsables de la investigación, persecución y detención en su caso o aseguramiento de los delincuentes es lo que estamos haciendo. Hablar del Estado de Derecho La investigación, que como bien se sabe, fue secretario de salud en el gobierno del exgobernador Gavino Cue. Esta presión se hizo, además fue nuevamente, se le acumuló una nueva orden el 20 de septiembre de este mes, igual por peculado. En el caso de los otros dos exfuncionarios, Arnaud Viñas y el señor Gerardo de la Cajita. Sí, ellos también fueron detenidos. Los dos exfuncionarios, quienes fueron secretarios de Finanzas de Oaxaca, en diferentes fechas del sexenio del 2010 al 2016, del exgobernador Gavino Cue, ante una petición denominada Crédito Puente Inexistente, según han informado las autoridades correspondientes, erogaron la cantidad de 100 millones de pesos en favor de la Secretaría de Salud y en específico a petición de Germán Jesús Tenorio Vasconcelos, realizaron en cuatro administraciones bajo el amparo de diversos conceptos, en una primera administración por 40 millones de pesos bajo el concepto de obras y las tres siguientes por 20 millones de pesos cada una para pago de operación de tres semanas de salarios, dinero que se encontraba bajo la administración de los funcionarios y que fue ministrado a la Secretaría de Salud, lo cual no se encuentra debidamente regulada por ningún ordenamiento legal de la administración pública del Estado de Oaxaca. El día 19 de septiembre, agentes estatales de investigación realizaron la detención por el delito de peculado de Gerardo Cajiga Estrada en la Ciudad de México y Enrique Alnóz Viñas en la Ciudad de Oaxaca. Ellos están a disposición de un juez, ¿se están entregando buenas cuentas, sobre todo con estos asuntos relevantes? Sí, me parece que era algo, un clamor de la sociedad de Oaxaca en que se castigaran a la gente que saqueó el Estado y bueno, se tienen que cumplir con una serie de requisitos para integrar las carpetas de investigación que la Fiscalía General ha cumplido con integrarlas y por eso se han librado las órdenes de aprehensión. Los jueces, por eso han considerado librar las órdenes de aprehensión en contra de estos tres expulsionarios. Hablar de asuntos relevantes, nos habla de un gran trabajo de investigación coordinador. ¿Tiene usted cifras de cuántas órdenes de aprehensión han ejecutado desde el inicio de esta administración a la fecha? ¿Cuáles son los delitos en los que con mayor intensidad han sido ya aclarados? ¿Están ya los presentes responsables a disposición de la autoridad que corresponde? Sí, sí, desde luego. Llevamos de enero a la fecha ejecutadas 967 órdenes de aprehensión, de las cuales 104 son por homicidio, 12 por feminicidio. Y hemos desarticulado bandas de secuestradores en flagrancia y por dones de aprehensión llevamos ahorita 30 presuntos secuestradores detenidos. ¿Eso es un gran trabajo, sin duda? Yo creo que sí, yo creo que sí. La policía del Estado de Oaxaca, la policía de investigaciones, ha hecho un gran esfuerzo. Son gente comprometida. Desde luego, no podemos negar que siempre, como comúnmente se dice, hay frijolitos en el arroz. Pero la policía, la agencia estatal de investigaciones de Oaxaca son agentes que están bien capacitados, muy bien capacitados. Han sido reconocidos a nivel nacional cuando se presentan en los cursos, en los distintos cursos en el país. Tenemos gente certificada, instructores certificados, nacional e internacionalmente, que desde luego ellos son los replicadores con los compañeros que tenemos para tener plenos conocimientos de la actuación de la policía. Yo digo que es un gran trabajo cuando se trabaja con lo que se tiene, cuando hay muchísimas necesidades, cuando hay carencias. Y sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, de estos contras, coordinador, se sigue dando respuesta a la ciudadanía. 600, 967 órdenes de captura, 104 por homicidio, 12 por feminicidio. Este es un tema que también ha inquietado muchísimo a la sociedad. Los feminicidios no están quedando impunes, se están investigando y hay 12 personas ya detenidas en este momento. Sí, efectivamente. Y seguimos investigando una serie de homicidios que habían quedado o no habían tenido los resultados que quisiéramos haber tenido de homicidios que no fueron en este gobierno. Pero sin embargo, los estamos atendiendo y tenemos avances significativos. Esperamos tener la suerte de detener a todos estos homicidas o feminicidas. Me comentaba, por ejemplo, que detuvieron ayer en Tlacolula al responsable de un doble homicidio. Efectivamente. Detuvieron a un profesor feminicida. El día de ayer estuvimos en Tlacolula al responsable de la muerte de un matrimonio, de un masculino, de una femenina que ocurrió en Tlacolula. Igualmente, con investigaciones de los ministerios públicos, de los peritos y desde luego la Agencia Estatal de Investigaciones. Aquí es una trilogía que trabajamos coordinadamente para dar resultados a la sociedad. Y en base a eso, la semana pasada en la población de Pinotepa, de Don Luis, en la costa del estado de Oaxaca, hubo un feminicidio. Se pensaba que podía quedar impune. Pero, afortunadamente, la investigación que hicimos de gabinete, de inteligencia, pudimos dar con el responsable. Y el responsable de este feminicidio fue el responsable intelectual, fue el mismo esposo de esta profesora. Ya lo detuvimos el día de ayer. Esperemos que el día de hoy o mañana detengamos al autor material de este feminicidio. Y así hemos estado solucionando los casos. Un feminicidio que hubo en Matías Romero también, de una joven que roció de combustible o de gasolina. Cómo olvidar ese caso, claro. Un caso impactante. Su esposo estuvo hospitalizada alrededor de 15, 20 días. Esta joven murió, falleció. Detuvimos a este feminicida. Lo fuimos a detener al estado de California después de un mes, mes y medio de investigaciones. Pero dimos con él. Por eso creemos que, y le pedimos a la sociedad oaxaqueña, tenga confianza en la Agencia Estatal de Investigaciones, en su policía. Nosotros queremos ganarnos la confianza de la ciudadanía. Déjeme hacer una pequeña pausa, coordinador estatal, coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones en Oaxaca, licenciado José Antonio Iglesias Arriola. Con él estamos platicando de estos temas importantes, la investigación, la persecución de delitos en esta entidad. Hacemos una pausa y regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano, la señal 071 de ICI. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800 0077 628 . . . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.